Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazotes de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo desanaide, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay ¡Gracias!